Música Me tiré pa'l bajo mundo y una vaina pa' capear Misé por el espejo y la poli venia atras Andaba con una trucha y la pana estaba a cargar Y no quería mataz así no estaba a rebata Ta 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 ¡Ey! ¡Hey! ¡Hey! ¡No tires pa' bajo mundo controlando todos los bloques! Nueva York están los be homey en Puerto Rico, los bichotes. Quiero un cuero malo que me lo chopa hasta el tope. Y cuando se lo saca pa' la boca, le rebose un mamagüevo. Tú dice, no te busca. Y en la discoteca, reneando por una hoja. Tu mujer te pega el cuerno porque tú no se lo ocupa. Yo la pongo en cuatro y hago que ella me cuca. Me gusta el gustaje cuando freno. Veo un culo, no le ronco, me enveneno. Dame chapa, si tú quieres, dame seno. Yo soy un gol de ofreco, mami, ven que resolvemos, bitch. En el caliche quemando un buche con una trucha y con unos chukis que por la lata hablas desembuchan. Mocan con los de té, los corran con la leo. Ustedes creen de que la tienen, que ustedes tienen de qué. Enruleo, en guincho teo, sadiqueo. Ellos me hablan de calle, pero a ninguno lo veo. Ustedes en chimoteo, yo a los cueros le doy veo. Por los callejones, si se nos tiran los feos. Qué enruleo, en guincho teo, sadiqueo. Ellos me hablan de calle, pero a ninguno lo veo. Ustedes en chimoteo, yo a los cueros le doy veo. Por los callejones, si se nos tiran los feos. Con el topa, topa, el topa, topa, no pelees por el culo en sus zapatos. En la esquina ya se dio dos patas, por eso fue que la nota le subió. Corriendo por los callejones, dos policías parecían matones. Me cayeron a tres y me callen los pantalones a la tipa. Yo quería darle como se supone, pero ella sin matar no quería que la detone. Me tiré pa'l bajo el mundo y una vaina pa' cambiar. Miré por el espejo y la poli venía hasta. Andaba con unas chuchillas pa' no te va a cargar. Y no quería matar, si no te va a rebate. Ta, 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 ta. Si no te va a rebate, ta, 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 ta. Chimbana de este lado, andamos con secreto. Tu que hiciste tres fotel, una vaina bien. V1 produciendo, el productor de oro. Baby en sí, va el becho en la casa frío. ¡Ga, ga, ga! ¡Todo el mundo callao! ¡Let me talk my shit! Sigue hablando, te vamos a quitar Como William, estoy dando pecos a mi Mi menor es cayéndote atrás, con pistola y hoodie Como Menin black, yo no sé por qué Tanta mierda sigue hablando, a ti no te estás Monitorea, porque en todos los postos me sigue Taggeando, sabiendo que me estás calentando Este penco vive todos los días divariando Y del norte yo estoy de los rangos Pero calienta todo como un transformador Para que la corriente se entienda, tú estás tocada Als la Habana. Míos tú sin venta. Y tú querés saber como que sona las te tenta. Tú querés ti. El Papaboyor de mis 70. Oye, loco mío, como , a las 70. Yo te paso por el agua 200 y no te das cuenta. Yo te paso por el agua 200 y la vida tuve ya. Yo lo aprendo. El DJ desde que entro dice . Manito, yo la monto desde luego. Pa' algo con bala, pa' los cuero huevo. Aquí no falta eso, te los voy a dar esos nuevos. Me gusta la difícil como tú, yo me la llevo. Pa' la 100, el cocote, desde que cierre yo me muevo. Entre estas yo no consigo, soy un gander, me la juego. Haz un trío con tu amiga, tú preguntas si me atrevo. Está cundido, 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 cundido. Todos los bloques que yo enfrento son míos. Está cundido, 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 cundido. Todo vivo en el circuito tejido. Y tú que eres la beca, pa' que suena las 30. Tú que eres de encia, pago el de mis 70. Oye, loco mío, como suena las 70. Yo te paso por el agua, te siento y no te das cuenta. Ten, tate ten, ten, tate ten, ten, tate ten Este paso es por el agua, te siento y no te das cuenta Ten, tate ten, tate ten, tate ten, tate ten Este paso es por el agua, te siento y no te das cuenta Hay volandas como Dick Kemble, frío con los vecinos y me paran, me defienden Nací con ella, tú ni mirando a perder, te doy una culebra ya y te di la verde Corre a la esposita y digo pa' que se siembre, si te doy la cola, tú te pones alegre Siempre soy primero mi loco ATR, después pa' 101 pa' que son de de fiebre Tú quieres saber cómo que suena, tú quieres saber cómo que suena Tú quieres saber cómo que suena, tú quieres saber cómo que suena mi 70, 70 Tú quieres saber cómo que suena, tú quieres saber cómo que suena Tú quieres saber cómo que suena, tú quieres saber cómo que suena mi 70, 70 27 Coco, 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 Radio New, Imperio. No es Coco en el contrario, en el contrario le damos pepa. Papi yo, Alan el que la pone, Smiling, Colione, Yo Caire, pásame eso. Andy, Callezama, que lo que? Leña, Hacienda, Nápoles. En que tu dan, 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 en que tu ¿En qué tú estás? Dije que esto era una chucu y nunca mamado, tú no tenés. ¿En qué tú estás? ¿En qué tú estás? ¿En qué tú estás? Tú no estás topando el fogón, tú no compones nada. Tú no tenés nada. Ya te estamos dando seguimiento, lo estás poniendo, te sale torten de alejamiento. Donde no topemos mejor muévala, te siento que no me da vibra. Tu comportamiento y tu tema la siento que ya está en el medio, no tiene valor. Por eso se te pega en tu The Ball. Nadie te quiere porque suelta la sopa, eres hablador de los afinadores, tú eres un fundador. ¿En qué tú estás? Tú no tenés na', tú no tenés na', tú no estás a topar el fogón, tú no compones na'. El bloque calentón aquí se corre de verdad, con los metales ready pa' hacer la casa y desbaratar. Es que tú estás, 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 que tú Lo está dando de gratis, no te buscan a tu no te has nao Hay que filazo del que uno tiene al lao Porque maquina malda y te quieren deja tirao Tirao Los que no doblan no bultillan Le vamos a romper candao Y tengo chukis en la nevera porque andaban alterao Las que las mojan por el flow tengo un tumbao Catery baby quiere verme ya que al lao Yo si le ala la manada nunca me le he doblao Y el que sabe, sabe que yo siempre paro envenenao Vickery Draco ¿En qué tú estás? ¿En qué tú estas?. Dile que esto era una chuche nunca mamado tú no tenes ¿En qué tú estás? ¿En qué tú estás?. Tu no estás, topar fogón, tú no compones nada. Ay, tienen que adaptarse rap pues su manga ya hice la melodía. 0201 Music la compañía. Wicy Record, Draco, Big Cory. Yo amo mi barrio estudio En que tú estás Tú no te narras pa' tu manga Tienen que adaptarse Nuevo orden Pro un dominicano Que lo que es urbano Y Angel Zay Tienen que adaptarse Nueve boca Anderson Medina está grabando Máquiteria pa'l mundo Papi Phil La Yoki Papi Rodicen Oye como que dice